¡Bienvenido al desafío Alimerca! ¿Quieres saber cómo puedes conseguir sellos? Acude a tu supermercado Alimerca favorito para cumplir los retos que te proponemos en el folleto quincenal. Cuando pases por caja, no te olvides de abrir tu app Alimerca y sellar tu camino de premios. Muéstraselo al personal de caja y recibe uno o varios sellos por los retos cumplidos con tu compra. Acumula sellos y canjealos por premios directos. Podrás llevarte premios increíbles. Si consigues cumplir al menos 30 retos, entrarás a participar en el gran sorteo final de dos furgonetas eléctricas Volkswagen, tres vueltas al mundo para dos personas o tu compra gratis en Alimerca para toda la vida. No esperes más y súbete a nuestro camión eléctrico. Tienes hasta el 31 de diciembre para conseguirlo.